Los mexicanos mejoraron su percepción sobre la seguridad en el país en junio pasado respecto al mismo mes del 2012. Al menos así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El índice de percepción sobre la seguridad pública mejoró en todos sus componentes y subió un 5.6% de puntos porcentuales en junio al situarse en 107 puntos por encima de los 104.4 de hace un año. El indicador de seguridad personal en junio se situó en 111.6, 7.9 por encima de lo que había un año antes mientras que la percepción de seguridad pública fue de 114 puntos superior en 11.3 a la cifra registrada en el mismo mes pero el año 2012.